Baba Music Oye, ah, muhoki tembladera en la 4-2 juquijao Tú sabes que después de las 5 estoy desconectao Ando con la menor queen en muhoki Tamo nebuliao por la molita embalao Mira lo desacatao Ay papi, ya como es que tú te pones happy Quiero que me desbarate con la nota de la party Ay mami, a mi mohaka que me pongo chuki Vamos pa' la 4-2 en San Nungaba en el Suzuki Ay papi, ya como es que tú te pones happy Quiero que me desbarate con la nota de la party Ay mami, a mi mohaka que me pongo chuki Vamos pa' la 4-2 en San Nungaba en el Suzuki Oye A molar fuego 12-12 bro que ya yo no me quito Una chuki que me muerde en los dedos por el amarguito Esa perra le pa' hacer bate pero me pidió doyito Y mi hermanito Davey está fundido por un culito Yo para otro 0-3 y todos mis chukis tan almao Dieciocho, par de cuatro, con mi dios estoy reguardao Código 69, si de molito estoy marcao Ella me mira, se muerde la boca y los ojos virao Mujo aquí tembladera en la 4-2 juqueao Tú sabes que después de las 5 estoy desconectao Ando con la menor queen en mujo, quitamos nebuliao Con la molita embalao, mira lo desacatao La menor se pone loca cuando no tiene en la boca Por favor bájate el sleeper y mete mensaje moto en chuquita y molineo La leche como compota porque te mames lo grano y me leche de tu en la boca Ay, ay, tiki Pero yo me pongo pookie pookie Si me frena con la moli yo me pongo puti pookie Ay papi, te hago muaca y tú te pones happy Quiero que me desbarate con la nota de la pati 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 No quiero que crea que en verdad yo no creo ni en lo que yo mimito veo Po 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 La pati nator Diamante 70 Pichón DR Logan Gallet La Perlue La Perlue